Está claro hoy que en el mundo no hay ningún producto que sea hecho totalmente en un solo lugar, pero lo que tenemos que tratar en la integración de nuestras economías internas es que la parte que nos toca en el desarrollo industrial sea la de más alto valor agregado a través de la ciencia y la tecnología para mejorar el trabajo, la remuneración, la distribución, porque coincido con Pepe en que el conocimiento, la ciencia y la tecnología van a ser la clave del siglo XXI, pero junto a otros dos elementos, la energía y los alimentos, la integración de nuestras economías internas no la van a hacer los empresarios, es una decisión que se toma desde la política acompañando, articulando a los esfuerzos empresarios, porque si dejamos esto únicamente en manos del sector privado sin articularlo como una decisión política, no vamos a tener buenos resultados. La clave está en subordinar la economía a la política, pero no para hacer ganzadas o estupideces, sino para planificar el desarrollo de un país. Porque uno de los mitos del neoliberalismo ha sido que la planificación, la intervención del Estado es absolutamente contraproducente. Bueno, yo les notifico y tenemos que notificar todos nosotros que ese gigante asiático que hoy deslumbra al mundo es fruto de una meticulosa planificación y decisión, no económica, sino política, que primero decide las políticas y en base a las políticas desarrolla la economía. Se abre una gran oportunidad para toda la región, depende de nosotros mismos, de cómo nos asociemos estratégica e inteligentemente entre nosotros para aprovechar esta oportunidad, porque no tengamos miedo, no tenemos que tener miedo, tenemos que tener inteligencia, suplantar nuestros prejuicios y nuestros miedos por inteligencia e instrumentos que le ofrezcan al otro satisfacer las necesidades que tiene hoy y que va a tener en el futuro, pero no en un futuro dentro de mil años, en un futuro de 20 o 30 años. Sinceramente creo que el problema sigue siendo comprender que la integración es política y que la solución es política, y si es política, señoras, señores presidentes y presidentas, la debemos dar nosotros los políticos surgidos por el voto popular. Muchas gracias y vamos con otro amardillazo.